Buenas Dermos, vamos a seguir con la serie de Biosho. Vamos a ver si alguna de las puedo terminar. Pueden ver el capítulo anterior en el link que va a aparecer ahí mágicamente en la pantalla. Vamos a seguir. Ya había otro Big Daddy. ¡Dale! ¿En serio eso? No tengo bala de escopeta. ¿No hay un para acá para cerrarla? No hay nada. Me fui. A ver si funciona. Me voy a la feria agrícola y vuelvo. Y esa activo la alarma. Decime que funciona por favor. Vale. Uy lo que tarda por Dios. Para que lo hice. Y ahora. Volvemos. Y evito lo inevitable. A ver. A ver si funciona. Si me que funciona. Si me que funciona. Si me que funciona. Si me que funciona. No me si no gastes balas al pedo. Shhh. Ni me vio. BALTA 1, 2K GAME, 0. No hay nada, big daddy, lo que si me va a curar, vamos a caminar, vamos a hackearla, no puedo, ya esta hackeada. Vamos a hacerle un par de fotos, fotos, dije, investigación, me metí una mierda, me esta molestando, porque esta yendo justo al camino a donde voy yo. Ah, no he metido nada. Ah, donde esta? Ah, que la voy a usar, ya la voy a usar. Y me vio. Que eso? Ah, una pantallita. Un diario. El big daddy no esta con la... Ya rescata las dos, esta bien, no esta con la... Ah, lo que me falta es otra alarma. No quiero, tengo que ir. Acá. Ahí va. Ya estuve por acá, no? Si, ya estuve. Acá donde estuve mi gran hazaña, contra el big daddy. Vamos, vamos a caminar. Sigamos caminando. Oh. Posta, dos balas. Otra es a la oficina. Ah, la tengo atrás. Vamos. Pirateo que? Vamos a piratearla. Vamos a piratearla, porque ya me esta alterando. Tengo dos alternativas. Vamos, por esta ya tengo casi resuelta. Me falta una para allá. Esto no me rompaba las pelotas. Vamos a curarme. Bien. Vamos a curarme y me cargo al big daddy. ¿Curé algo? No. Uy, una maquina ahí. Nos vemos. No. Vamos a curarme. Igual tengo seis botiquines. Dentro de todo esta bien. Si, ahora. Easy. Y ahora acá. Y se trata Vector y funde el Vector Lázaro. Oh, la puta. Cierra la puerta al laboratorio, ahora es cuando empiezan a aparecer enemigos a lo loco. What? Vamo, vamo, vamo. Cierra la puerta, bien. Con eso ganaremos algo de tiempo. ¿Pero dónde quede yo adentro? Sí, contame cuál es mi objetivo. What? Bota, Messi. ¿Y qué tengo que hacer? Eh, se está difundiendo por todo el sistema de regresión. Cuando la luz del panel encontró el... Ah, a ver si podrás desplegarlo. Ah, tengo que volver. ¿Era por acá, no? Por acá. ¿Era por acá? Para... Para... Vos también querés que te piratees? Por Dios. Vos van a tener que piratear todo porque son... Por allá. Derecha. Arriba. Derecha. Bueno. Listo. Así me deja... Romper las... Pelotas. Municiones perforantes... Nah, vamos a la metralladora. No, no. 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 No, no. ¡Vamos a irme a irme. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo que puedo hacer es piratear la cámara para que me traiga el refuerzo. Piratear automático. Vení, dale te haces el malo, te espero con todo mi armamento. ¿Toki para allá? Lo otro está acá. Este Lur no había venido nunca, bueno hay muchas cosas no tampoco. Si, el Lur me está tentando, bueno fijate que ni mosquea el chon, sigue caminando. Se puede estar tardando dos años, dos años todo el mundo, ¿se arretó de acá? Sí. Aquí vamos. Aquí vamos. Anda por lo que se empuja la vitrallora, buenísimo. Si había otro por acá. Aficionado. ¿Cómo va Big Daddy? ¿Todo bien? La cámara esa es mía. 2 de 3, por favor. Claro, son como oleadas que tengo que resistir. Ya me estoy quedando sin balas. Vamos con la escopeta. Vamos con la escopeta. Ya tengo prioridad dos veces. Pongo acá. Ahí llevan los refuerzos. Yo nada más recojo las cosas. Me hago acá, recojo esto. ¿Cómo están canta tiros? Defíndanme. Tres balas gasté. No le dispares al Big Daddy, eh. Uh, qué tiro que le metí, por dios. Uh, esa es una... Casi me muero. Ya se abrió. No vemos. Ah, ahí se disparó justo la arma. Uh, está re lenta esa. Lo tengo al lado. Me está jodiendo. Ya me está molestando. ¿Dónde está? Está por acá adentro. Ahí está. Tomá. Por dios. La hora de la sangre. Vamos a buscar. Vamos, trece minutos. Bien, bastante bien. Vamos a revisar. A ver si le queda algo. Nada. Acá. Nada. Cierra de suria. Acá. Nada. Acá toquí por el costado. Vamos. No estuvo acá, ¿no? No. No. No, para nada. Perteneces a Atlas. Esa dichosa cucaracha a la que no logro exterminar. No te preocupes. Es simple cuestión de tiempo que acabe encontrando el veneno adecuado. No importa si nada. Dirijete a la estación de metros. Y... Ahí, a dónde voy. Objetivos. Objetivos. ¿Dacá dónde voy? ¿Rapture Metro? Está bien Ah, pensé que me cerra la puerta No se me abriría más ¿Sabes qué? ¿Y acá para dónde tengo que ir? Estoy acá A ver acá Ya estuve acá ¿Ya estuve ahí? Pasa que no No le cuento Dispone de No, no me digas que gasté dólares en eso No, no estuvo acá No, piratía Oh, menos que se Ah, ya está Pirate automático, olvídate A ver qué puedo hacer Puedo hacer un pirate automático para fabricar dos El lanzador químico No No Hígado de hierro Hígado de hierro Tengo máximas Vamos a tomar un botiquín Un botiquín solo Uno solo ¿Y esto qué es? Mejoras genéticas Ya tengo todas Preciendo de ser una final Sí Estoy recogiendo demasiados botiquines Acá hay nada Sí, ya sé Tengo que ir por acá ¿Qué fue yo? Esto tengo máximo Vamos Hola ¿Otra vez al metro? ¿What? Ah, ya Tengo miedo No, nunca estuve acá Eso está mejor Atlas, Ryan Atlas, Ryan Uff Uff En otro tiempo se podía oír algo decente en la rama El artista tiene el deber de sentir el oído y delitar el espíritu Uff Está re loco Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola A una venada Con Shander 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 Oje, tengo que Encuentra a Shander Anda, tala A buscarlo Bueno Hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí A ver si no eres más que otro al benedicto O quizá algo más delicioso Ah, ¿qué es eso? Ah, qué lindas Toma, quémate Quémate todo ¿Hay más? Ah, seguí Fíjense Ah, este Ah Nitrógeno líquido No me interesa Vamos a caer la tiro Explosive Vamos a estarlo para las finales Quémate todo Quémate todo Pero no pasan más que paletos y palurdo Pero los animales tengo Pasa, pasas Undercoin te aguarda en el salón de la flota Uh, la puta madre Por acá no ¿No hay cuerpo? Bueno, ya fue Vamos O sea, que me invitó Vamos Vámonos Me está jodiendo ¿Puedo jugar en las maquinitas? ¡Sí! Botiquines Tengo Pilate automático Vamos a empezar a gastar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Me está iluminando Muy bueno ¿Por qué disparé? Un mes se pongo a prueba No me gustó para nada Alcohol no 7 dólares Ay, me quedé sin pirate automático Era más importante Me parece Maldición Para arriba Para acá Estoy tirando de fruta No me da que no tengo No, entonces pongamos esta acá Ahí está Falta uno Ahí está No ¿Qué fue eso? No me diga Otra vez Vos Vamos a curarnos Vamos a empezar A piratear Ah, pero Son cada vez más difíciles Ahí está Ahí está Que me den 10.000 Botiquines Y eso que tengo Para que vaya lento Esta es la que me quemó Me quemó todo Dale, dale, dale ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? Ah, mirá Que la tengo Perfecto Bueno Bastante bien Una cámara Ahí está Y tengo que ir Para allá Supongo que tendré Que subir Tengo que cambiar Mejor a genéticas ¿Cómo se te ha ocurrido Pensar que podrías reunirme Ahora con mi público Cuando estoy en plenos preparativos ¿Es él? Abrí una puerta Mierda, carajo Tengo que abrir Eso Puntas ¿Cómo, no? Misión Dirigir al Sonder 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 Ve allí Investigar ¿Ayuda? Mensaje de radio ¿Hay algún botón? ¿Algo? Se va por otro lado Cerrado 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 Mejor Mejora Uh, no tengo nada No No ¿Tú me manda para allá ¿Tú me manda para allá? Tengo que activar algo Seguramente Bueno, vamos a dejarlo por acá Porque ya vamos medio hora de grabación Así no se hace tan denso Bueno, espero que les haya gustado el video Voy a dejar en la descripción del video Mi fanpage personal La fanpage de mi empresa Somos una empresa de desarrollo de juegos indie Por ahora solo mobile Estamos haciendo uno para escritorio Una de plataforma Bueno, básicamente son los que aparecen Acá No Ahí En la iglesia acá Que están disponibles para iOS Windows Phone Y Amazon Los pueden dejar totalmente gratis Y opinar En la fanpage si quieren Para que se le puede dejar Y bueno, nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video